Siento que esta noche perdimos, sangre y sangre ha caído, la batalla final Solo resto en mil pedazos, voy cayendo despacio, gambeteándole al mar El tiempo va calmando este dolor, ha servido un trago para dos Esta noche voy perdido en un camino sin fin, el destino me tendió, no atrapa, se brilla de mi Esta noche voy sin rumbo a un lugar que prometí, a encontrarme con mi sombra, con la vida que perdí Perdí Cierto que ya todo olvidaste, poco a poco cambiaste, no sabes ni quién sos Tengo tantas ganas de verte, necesito perderme, solo una noche más No me enseñaron a decir adiós, aprendimos a fuerza del dolor Esta noche voy perdido en un camino sin fin, el destino me tendió, no atrapa, se ríe de mi Esta noche voy sin rumbo a un lugar que prometí, a encontrarme con mi sombra, con la vida que perdí 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 Brindemos porque todo terminó y que el tiempo se encargue de los dos Esta noche voy perdido en un camino sin fin El destino me tendió, una trampa se ríe de mí Esta noche voy sin rumbo a un lugar que prometí A encontrarme con mi sombra, con la vida que perdí, perdí